Si es que mira, digan lo que digan estos gemelos cabrones que hay uno que es más cabrón que el otro Lo cierto es que ya quisieran ellos llegar a mi gran edad de la manera tan fantástica que lo estoy haciendo yo Porque a otras cosas grandes no vais a llegar, ¿vale? Porque ese rollo de torro, estás mayor, torro, el anciano y demás es el meme, ¿no? Es el meme que pulula por aquí, es el meme que pulula con los gemelos estos y adyacentes Pero lo cierto es que este fin de semana vamos a hacer algo muy especial y ahora ya sí, entrando en materia del vídeo Que quiero comunicarte y que quiero además que participes en ello, ¿vale? Pues bien, como sabrás este domingo día 15 de abril, que es 15 realmente el domingo Va a tener lugar el evento de youtubers de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch Este evento, este torneo que ha preparado David Switchman y David Behind the Games Que lo han estado organizando y que han reunido a 36 canales para que participemos en 3 torneos paralelos Para vuestro gozo y disfrute y sobre todo vuestro gozo y disfrute si lo veis en este canal Porque os aseguro que vais a ver unas técnicas de calidad soberbias Ahora mismo vamos a entrar en detalle pero primero, como siempre, quiero darte la bienvenida Y es que, bienvenidos a Ocio Beats, un nuevo vídeo Pues bien, ya tengo aquí la chuleta, ¿de acuerdo? Para que no se me olvide nada de todas las cosas que tengo que contarte Porque lo cierto es que para este fin de semana, como te decía en la intro del vídeo Hemos preparado algo muy especial Y es algo que está preparado desde hace tiempo, ¿de acuerdo? No es algo que haya surgido a colación de este torneo de youtubers Te voy a explicar en primera instancia lo que es el torneo de YouTube Este torneo de Mario Kart que seguramente ya habrás visto en otros canales Y seguramente si sigues por Twitter el hashtag Seguramente ya habrás visto quiénes son los participantes Pero yo voy a hacerte una pequeña síntesis de en líneas generales en qué va a consistir Y dónde lo vas a poder ver mejor que en ningún sitio Pues bien, como seguramente ya sepas, ya habrás visto el hashtag Ya habrás visto quién va a participar y demás Y obviamente no te voy a dar todos los detalles Pero lo cierto es que como te estaba comentando Voy a darte una pequeña síntesis de lo que va a ser el torneo Y luego lo que vamos a hacer nosotros en este canal Y es que como sabéis, tanto David, el canal Switchman Como David, el canal Virgen de Games Han estado organizándolo todo Y con ello me refiero a buscar gente para el torneo A atender a todas las peticiones de la gente A idear un calendario A ponernos de acuerdo a todos Crear un servidor de Discord En definitiva, hacer todas las labores de administración y organización Que puede llevar una tarea así Y ya os digo de antemano que es muy grande Y muy laboriosa toda esta situación Lo primero que tengo que decir antes de hablar de lo que es el torneo en sí Es gracias por haberme invitado Porque obviamente todo el mundo sabe que Yo juego bastante bien a Mario Kart Ahí están las pruebas en los directos del canal Que siempre quedó entre los tres primeros más o menos Pero lo cierto es que agradezco enormemente que me hayan invitado Porque en comparación con algunos de los canales que participan Desde luego nosotros tenemos este tamaño De acuerdo cuando los otros son así de grandes Pero lo importante es Aparte de que en la vida real tenemos otro tamaño Lo cierto es que, ya sin bromas aparte Tenemos mucho espíritu Le ponemos muchas ganas Y estamos muy ilusionados por participar en algo así Independientemente, repito, del número de suscriptores Que tengan nuestros competidores Porque lo que queda claro Y esto ya lo he visto desde un primer momento Es que no vamos a tener piedad con nadie O sea, habéis visto como juego Y obviamente es muy mejorable Pero lo cierto es que tampoco voy a entrenar O sea, las cosas como son Yo tengo una genética prodigiosa Y espero y deseo Que tanto el poder de mis manos Como el poder de Dios Me acompañe este fin de semana En definitiva Que me acompañe este fin de semana Y me dé potencia Para conseguir ganar a mis contriencantes O por lo menos para hacer una carrera interesante Y divertida Que al final es de lo que se tiene que tratar todo esto De pasarlo bien Pues bien, como digo Muchas gracias por habernos invitado Y hacer partícipes a toda la comunidad de Ocio Beats A todos los fanbeats que estáis ahí detrás En poder ver este torneo en este canal Y sobre todo poner nuestro granito de arena Y nuestra motita de diversión Para que salga perfectamente Y la gente se entretenga Y es que sí que es cierto Que va a haber competición Porque va a haber gente que es muy buena O sea, está Sliver Que es el subcampeón de España Y todos sabéis perfectamente Quién es y lo bien que juega Tenemos a Windy Gear Que obviamente también conocéis quién es No sé realmente qué tal juega Pero desde luego Tiene una dimensión dentro de esta plataforma Muy grande Llega a mucha gente Tenemos también a Blessure Que es muy conocido Tenemos a Alex White Tenemos a David Evgen de Games A Switchman Tenemos a los gemelos Esos cabronazos De los Super Twins Tenemos a Informer Freak En definitiva Hay un poquito de todo ¿De acuerdo? Entonces Esto torneo Lo bonito que tiene Es que ha abarcado Un espectro muy grande De gente que tiene Diferentes Digamos Tamaños Y no quiero simplificarlo En esa palabra Pero tiene diferentes Envergaduras De canales Y eso es lo bonito ¿No? Que no se ha censurado ¿De acuerdo? No se ha censurado A nadie por el número de suscriptores Porque si se hubiese hecho Yo por ejemplo Aquí no estaría Entonces Gracias por haberme invitado Gracias por hacerme participar de esto Y ahora os explico realmente Cómo encaja este torneo Dentro de la infraestructura Que hemos montado Waka y yo Muchas gracias Waka ¿Vale? Sin duda alguna Muchas gracias Para hacer Aparte del torneo Algo muy especial Y os explico En la descripción de este vídeo Vas a ver Aquí debajo Un tweet Un enlace a un tweet Donde vendrá detallado De una manera muy gráfica Todo lo que te voy a contar Que es ni más ni menos Que esto de aquí ¿Vale? ¿Cómo se ve? Se ve como el ojete ¿De acuerdo? Hace así efecto irisado Una mierda Pero te lo voy a contar ¿De acuerdo? Te lo voy a contar Porque soy muy buena gente Y porque al final El papel que tengo que ejercer aquí Es de hacer de voz narrativa Bien Waka y yo Llevamos bastante tiempo Dándole vueltas al tema Y lo cierto es que Lo que se nos ocurrió Hace unos cuantos meses Fue el marcar en el calendario El día 15 de abril Sí exactamente Este domingo Como un día para hacer algo especial ¿Y por qué? Porque es el día del niño ¿Y qué íbamos a hacer? Pues dos frikis como nosotros No podíamos hacer otra cosa Más que un streaming benéfico Algo especial para la comunidad Algo que os entretenga Y sobre todo Que os estimule un poco A la hora de donar dinero Para poder dárselo A una fundación Que ayude a los niños Y hemos pensado Que a lo mejor sería hacerlo A Juega Terapia Juega Terapia Es una fundación española Que ayuda a los niños Que tienen cáncer Intenta aliviar un poco Las penas que tienen A la hora de tener que sufrir Todos estos problemas Intentar avanzar Y superar la enfermedad Y hemos decidido Que realmente Es la mejor opción De todas las que teníamos Para este día del niño Y es que ahora en pantalla Estarás viendo Sobreimpresionada La imagen Que te hacía referencia Del tuit Que hay en la descripción De este vídeo Y te invito a que la revises Y que te la aprendas Porque desde luego Hay un montón de contenido Desarrollado para este día 15 de abril Y empezamos con el detalle Empezaremos el evento A las once y media De la mañana Siempre en horario español Todo lo que te voy a comentar Es horario peninsular español Horario Z Empezaremos a las once y media De la mañana Jugando a Fortnite Battle Royale Hasta la una En Playstation 4 O sea que todos aquellos Que tengáis una Playstation 4 Podéis participar con nosotros Y con los invitados Que iremos teniendo Para poder participar Como digo Con nosotros En partidas cooperativas Y demostrar que realmente Somos unos verdaderos cracks Jugando al Fortnite Porque es así O sea A lo mejor construyendo No somos muy buenos Las cosas como son Pero matando Tampoco Pero bueno Lo importante es que Le vamos a poner ganas Hombre Le vamos a poner ganas Y vamos a hacerlo Por una buena causa Pero vamos a seguir Hablando de más cosas Y es que De una a dos En Nintendo Switch Vamos a jugar a Splatoon 2 Y es que ahora Que soy un profesional Del Splatoon Que ya ha podido entrar En competitivo Las cosas pintan De otra manera Y nunca mejor dicho Vamos a hacer un evento Cooperativo también De Splatoon 2 Jugando con suscriptores De acuerdo Ya sabéis como van En este canal Son personas que se meten A jugar con nosotros En equipos Hacemos que alguien Se quede fuera de espectador E intentaremos quedarnos Bastantes veces nosotros Para que podáis disfrutar Vosotros de estos eventos Y sobre todo Pasarlo genial Pero oye Que hay más cosas Vamos a seguir mirando Y es que De dos A tres y media Rescatamos A World of Warcraft Legion Y por qué rescatamos A World of Warcraft Y esto es muy importante Rescatamos World of Warcraft Porque es para mí Uno de los juegos Más importantes de mi vida Sobre todo También porque se acerca La fecha de Battle for Azeroth Porque la vamos a pasar genial Y aquí hago un llamamiento Aquí hago un llamamiento Porque la horda de Setúm Servidor español Os necesita El equipo ñ Os necesita Yo voy a volver a jugar Al WoW Y me encantaría jugar Con gente del canal Me encantaría que algunos Y algunas de las que estáis Ahí detrás Participéis conmigo En World of Warcraft Porque de verdad Es un mundo Que si no lo conocéis Es digno de descubrir Donde aquí detrás Estoy viendo La cantidad de libros Que tengo Y es impresionante La historia de la historia Y de verdad Y de verdad Os invito a que participéis Con nosotros Vamos a hacer un evento De World of Warcraft Especial No vamos a hacer un evento De raideo máximo Ni un evento de mazmorras Y demás No Vamos a empezar de cero Con la gente Que queráis sumarse A este evento Con nosotros De acuerdo Si sois 5 Haremos party de 5 Si sois 10 Haremos grupos de 5 Dos grupos de 5 De acuerdo Los que seáis Vamos a ir avanzando Y vamos a ir subiendo personajes Porque hasta el nivel 20 Es gratuito ¿Quieres participar? Súmate Por cierto Que lo del llamamiento De World of Warcraft Es cierto O sea Toda la gente Que queráis jugar conmigo A World of Warcraft Estáis más que invitados Y sería un verdadero honor Y un verdadero placer Poder jugar con vosotros A World of Warcraft Entonces Os invito A que participéis En este evento Este fin de semana Y vayamos hablando Sobre cómo jugar De ahora en adelante Porque el equipo Ñe Está formado Por un montón de personas Realmente cercanas Una verdadera familia Y os invito a todos A que pertenezcáis a ella Porque Aparte del canal Esa es mi segunda familia Y sin duda alguna Es maravilloso Poder contar con nuevos integrantes Porque ya os aseguro Que os va a encantar Pero vamos a seguir Hablando de más cosas Y es que De tres y media A cinco En PC Vamos a jugar a Overwatch Overwatch Ese juego Donde seis realmente bueno Realmente bueno Si cojo a Reinhard Porque es el único Que sé coger ¿Vale? O sea Los demás No tengo ni idea De cómo se manejan Ni qué habilidades tienen Ni nada parecido Yo pongo el escudo Hago la carga Y fin de la historia ¿De acuerdo? Pero bueno Vamos a seguir hablando Porque en Overwatch También quiero que participéis Y ya sabéis Que habrá invitados Que juegan muy bien Sí, de otras ocasiones Van a repetir Y es que de cinco a seis Volveremos a jugar A Splatoon 2 En Nintendo Switch Otra vez más Tinta de calamar Y es que tenéis Una segunda oportunidad Para que podáis participar En Splatoon 2 Jugando con nosotros Otra vez Siguiendo los mismos criterios Que antes Jugando en Pintazonas En Torre En Almejano En Almejano Y no es que no me gusten Las almejas Que me encantan Si la cuestión es que no Queda feo decirlo Pero es que no sé meterlas O sea No sé No sé Me lío Me lío Entonces Almeja no ¿Vale? Almeja no No lo pidáis ¿Por qué no? Y seguimos avanzando Llegamos a una cuenta pendiente Que tenemos desde hace mucho tiempo Porque paramos de hacer directos De este juego Y es que De seis a siete En Xbox One Volvemos a Gears of War 4 Y lo cierto Es que tengo muchísimas ganas De seguir la historia Porque si habéis seguido La historia anteriormente En el canal Sabéis que estaba muy interesante Estaba en un punto Realmente interesante No sé si sabré disparar Hace mucho tiempo Que no uso el gatillo Pero lo cierto Es que tengo muchísimas ganas De hacerlo Y Waka también Retomaremos la historia En el mismo punto Donde la dejamos la última vez Y va a ser realmente impresionante Porque este juego Así es Y de siete a nueve Llegamos al evento De Mario Kart Al evento youtuber De Mario Kart Donde participaremos En este evento Donde intentaremos Dar lo mejor De nosotros mismos Pero sobre todo Donde intentaremos Hacer que la gente Que nos vea Se divierta Porque al final Es lo más importante De todo esto No vamos a competir De acuerdo Porque hay gente muy buena Y puede sonar la flauta Y puede que ganemos Alguna carrera Pero lo cierto Es que lo más importante De todo esto Es que quienes nos veáis aquí Disfrutéis de lo que estáis viendo Y también tengo que decir una cosa El evento Lo voy a retransmitir yo Obviamente Waka no puede participar conmigo Entonces solo puedo retransmitirlo yo Y se va a ver un poco en precario Ya sabéis que la conexión De este canal No es muy buena En cuanto a directo se refiere Por eso Waka es el añadido especial Que siempre pone su fibra óptica A disposición de todos los fanbits Pero intentaré hacerlo De la mejor manera posible Splatoon 2 Y Mario Kart Serán los streamings Que me encargué de hacer yo Entonces os pido de antemano Perdón Por si la calidad De la imagen No es lo que vosotros esperabais Desde luego Pero os aseguro Que en cuanto a diversión No me va a ganar nadie Y luego Una de las joyas del pastel Y es que De 9 a 11 Después del torneo De Mario Kart Vamos a jugar A Sea of Thieves ¿Cómo se te queda el cuerpo? Vamos a meternos En nuestro agaleón pirata Con gente del canal Afrontando misiones De conquista De cofres Destrucción De esqueletos Y aniquilación De gallinas Y cerdos Por doquier O sea Vamos a encontrar Un montón de enemigos O sea La cosa está muy clara A ver Patito Ponte ahí bien La cosa está muy clara Vamos a encontrar Un montón de enemigos Pero vamos a hacerlo A nuestra manera Vamos a embestirles Con el barco Y a destruirlo Porque somos la única Tripulación de Sea of Thieves Que es capaz de convertir En tiempo real Un barco En un submarino Y eso Desde luego No te lo puedes perder Y ya para ir cerrando El directo De 11 a 12 y media Tenemos charla Con suscriptores Y es que he pensado Que la mejor manera De cerrar un evento Tan importante Era teniendo una charla Directa con vosotros ¿De acuerdo? Preguntas y respuestas Dudas Lo que os apetezca ¿De acuerdo? Lo que os dé la gana Pero lo cierto Es que me encanta Hablar con vosotros Contesto todos los mensajes De Instagram De Discord De Facebook Todos los mensajes Que dejáis también En comentarios En los vídeos que hago Que no es que haga muchos vídeos Las cosas como son Pero lo cierto Es que los contesto a todos A ver si me lo podéis igualar Por otros sitios Y lo cierto Es que me apetece mucho Hacer esta conversación Hacer esta conversación Donde puede participar más gente ¿De acuerdo? Todos los invitados Que han venido antes Están también invitados A esta conversación Y desde luego Toda la gente Que estáis de espectadores En este directo En este evento Que vamos a realizar También estáis invitados A poner vuestro granito de arena Vuestras dudas Y darle un poco de vida Al chat Bien Y una vez que te he explicado Un poco en qué va a consistir Este evento Y a qué hora va a ocurrir Cada cosa Lo cierto es que quiero dar Una valoración personal Previa a la realización De este evento Y es que me siento Muy orgulloso ¿De acuerdo? En líneas generales Es que me siento muy orgulloso De tener la oportunidad De hacer algo así O sea Sinceramente Youtube tiene un montón De cosas positivas Youtube me ha dado Un montón de cosas positivas Pero la oportunidad De hacer algo tan especial Como un evento benéfico Con la responsabilidad Que ello conlleva De recaudar dinero Para una causa Tan noble E importante Como la ayuda A niños que padecen cáncer A través de una fundación Como es la Fundación Juega Terapia Creo que es Importantísimo Y creo que es Para sentirse orgulloso Pero no solo yo Sino vosotros también Porque vais a estar ahí detrás Vais a estar viendo el directo Vais a participar Con vuestros comentarios Independientemente Repito De que podáis donar dinero O no Lo verdaderamente importante Es que le demos dimensión A este evento Porque ya la tiene De acuerdo Gracias al torneo de Youtube Que ya he hablado con Switchman Y le parece perfecto Que incluya el torneo En este directo ¿Vale? Pero lo cierto es que Lograr una dimensión grande Lograr recaudar Una gran cantidad de dinero Y poder tener la suerte De ser la persona Que va a hacer entrega De todo ese dinero recaudado Es para mí Un verdadero honor Y un verdadero placer De verdad Muchas gracias por darme Esta oportunidad Todas y cada una De las personas Que estáis ahí Gracias por permitirme Hacer algo así Tan importante Y sobre todo Por darle soporte De verdad Gracias a toda la gente Que va a participar activamente A los invitados Gracias a la gente Que va a estar moderando Por parte del staff Que también me han estado Ayudando en un montón de cosas Para ir preparando esto Gracias infinitas a Waka Porque es una persona Bueno, es una persona Es un amigo De acuerdo Previo a Youtube Es un verdadero amigo Que le está dando Una segunda dimensión Al canal En lo que se refiere A hacer directos Sin Waka Nada de lo que estáis viendo Últimamente sería posible En términos de directos Y la verdad es que es una persona Que me apoya un montón Y me ayuda muchísimo Gracias de verdad Waka Porque nunca voy a poder Agradecerte lo suficiente Todo lo que haces Tanto por el canal Como por mi mismo Y de verdad En definitiva Gracias a todas las personas Que vayas a compartir el evento Por favor Importante Ese tweet Ese tweet Que vais a ver en la caja de descripción Dadle vida Dadle caña Compartidlo Con un montón de hashtags más Haced que la gente se entere Haced que se entere De que estamos preparando Algo verdaderamente especial Que van a ser más de 12 horas En directo No en stop Con Waka Y conmigo Permanentemente De acuerdo Y haciendo algo Realmente bonito Que os gusta a vosotros Que es jugar a los videojuegos Pero sobre todo Que sé también que os gusta Que es ayudar a los demás Ayudadme por favor A demostrar que esta comunidad Es realmente poderosa Y que quizás No seamos la más grande No nos conoce nadie Pero que nos conozcan Por hacer cosas tan grandes Que ni los grandes Son capaces de hacer Sin nada más que decir Me despido Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!